El Colegio de Médicos de Barcelona es una corporación de derecho público, es un colegio profesional, es una institución centenaria creada en el año 1894 y como principales funciones tiene el registro de médicos colegiados que ejercen en la provincia de Barcelona, la defensa de los intereses colectivos de la profesión, el velar por una buena práctica del ejercicio médico y la representación de la profesión delante de terceros. El Colegio de Médicos de Barcelona también está formado por el Grupo Med Corporativo, que es un grupo de empresas propiedad del colegio especializada en sectores financieros, aseguradores, tecnológicos y asesoramiento que dan respuesta a las necesidades del colectivo a nivel personal, a nivel familiar. La delegación de Sabadell del colegio tenemos la suerte que está ubicada al lado del hospital de Sabadell, que es uno de los hospitales de referencia de la comarca, propiedad de la corporación sanitaria del Partaulí, donde trabajan unos 900 colegiados. Mi especialidad, yo soy médico del trabajo y técnico en prevención de riesgos. Dentro de las especificaciones de diseño de la delegación del Colegio de Médicos de Barcelona en Sabadell, se tienen en cuenta dos aspectos distintos. Por un lado, que fuera un espacio de acogida para el colegiado, para el médico que nos viniera a ver. Y por otro, el tema de la seguridad, tanto en época COVID como situación de calidad ambiental, como una estructura que el día de mañana ya se aplicarán todos los parámetros del RITE y de otros parámetros de edificio saludable. ¿Se tuvieron en cuenta aspectos de calidad de aire interior? Se tuvieron en cuenta los parámetros que nos marcan como premisa básica la aportación de aire exterior. Cuando tenemos una situación interior, un espacio que realmente el aporte exterior natural de aire es limitado. Entonces, miramos todos los aspectos que son ya mecánicos. La aportación por volúmenes, por todo lo que nos marcan los parámetros establecidos en el RITE, pero además, si pueden haber aspectos complementarios, como son la neutralización de los aerosoles o aspectos complementarios en este sentido, es el diseño que se estaba intentando buscar. Entonces, como experta en virus y bacterias, en tema del COVID, ¿qué factores considera más importantes para garantizar esta calidad de aire interior? El aporte está claro. Esto es un aspecto que es clave. Y a partir de que tenemos un aporte asegurado de litros por las características, por los trabajadores que tenemos, por las visitas que tenemos previstas tener y los metros que tenemos, cuando esto lo tenemos ya cubierto, es cuando mirábamos si se podía mejorar de alguna forma estos aspectos complementarios. Vimos que había sistemas que se valoraron a nivel de neutralización. Entonces, el sistema de Panasonic, lo que se nos explicó desde la parte técnica, es que era un aporte de neutralización activa. Desde el aparato sale el hidroxilo. Entonces, aparte de la neutralización de los biobresoles con los virus a nivel ambiental, también es a nivel de superficie. Esto no significa que a nivel de superficie no se tenga que hacer las limpiezas adecuadas en cada superficie, pero es un sistema complementario si tenemos todas las bases ya aportadas. ¿Por qué es importante la calidad de aire interior? Es importante porque estamos muchas horas en un espacio interior que necesitamos que se cubra este aporte exterior, que en caso de que no pueda ser, es mecanizado, y sistemas adicionales como los de neutralización nos facilitan que la carga vírica a nivel de biobresoles ambientales nos reduzca. Entonces, estamos muchas horas en un espacio así, tanto los trabajadores de la propia entidad como las personas que nos vienen a ver, y en este caso los médicos. ¡Gracias! ¡Gracias!